Politécnico San Mateo nuestro éxito compartir tu futuro ofrecemos educación por ciclos para jóvenes y adultos contamos con programas técnico laborales por competencias en auxiliar en enfermería transito transporte y seguridad vial investigación judicial atención a la primera infancia tanatopraxia logística mercadeo y ventas realizamos diplomados en gerencia estratégica y gerencia de proyectos contamos con laboratorios matriculate ya cursos cortos en marketing estratégico plan de marketing coaching neuromarketing servicio al cliente gestión administrativa contabilidad todo con los mejores docentes no pierdas esta gran oportunidad anímate más crossover artistas géneros y mucha música solo aquí en más crossover por el canal 2 TV Andaluz muy buenas tardes mi gente del canal 2 TV Andaluz bienvenidos a su programa más crossover con los mejores videos musicales recuerde que estamos con el patrocinio de Politécnico San Mateo ubicados en Buga Valle patrocinados por la doctora María del Socorro la directora del Politécnico San Mateo que tiene las mejores carreras para que usted inicie su etapa laboral como técnico en tránsito transporte y seguridad vial auxiliar en enfermería auxiliar en hotelería y turismo ubicados en Buga Valle calle sexta número 1116 ahí está pues para que inicie su etapa laboral con la mejor preparación a través del Politécnico San Mateo y aquí estamos una vez más con todos ustedes mi gente un saludo muy especial para la gente del retorno la gente de Alianza, la Isabela, la estación, el barrio, el centro aquí estamos a través del canal 2 TV Andaluz un saludo para todos aquellos que siempre están pendientes de nuestra programación y aquí es más crossover con los mejores videos musicales, tu artista preferido porque tenemos salsita, merengue, reggaetón y por supuesto lo mejor del sentimiento ¡Vallenato! aquí está para todos ustedes y claro el chupe chupe que no puede faltar que ya les hace faltica ahí en casa y bueno, iniciemos con un video musical porque es un tema que pegó mucho a un suena que lo hace Nicky Jan y estamos esperando el video musical de este artista que fue grabado en la ciudad de Medellín y la modelo espectacular se enamora cualquiera de esta mujer así que hombre, aquí está para todos ustedes mi gente travesuras con Nicky Jan ¡Suscríbete al canal! Me disculpa que llegue tarde, es que había tráfico y tú sabes cómo se pone a esta hora No te preocupes, ya está todo listo para que veas la casa, ¿estamos? Bueno, vamos Y aquí tenemos la piscina que da vista a toda la ciudad de Medellín Y si compró la casa, ¿tú vienes incluida también con ella? No creo Bueno, te sigo Aquí tienes mi tarjeta Llámame cualquier cosa por si te interesa la casa ¿Aló? Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está imaginándome el momento, el lugar Perdóname si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento y eso va a suceder Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placeres Mami, lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije déjate llevar Una aventura te voy a dar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener N.I.C.K BICI 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 BITI NI NI BICI NI NI Cual sueño, parce, vamos a trabajar Vamos a darle, vamos a darle Estás viendo Más Crossover Por el Canal 2 TV Andaluz Y regresamos aquí a Más Crossover A través del Canal 2 TV Andaluz de Norfin Producciones Un agradecimiento muy especial para nuestro director José Luis Martínez Zamora Que me acompaña hasta ahora en el máster Muchas gracias por estar pendiente de la programación del Canal 2 TV Andaluz Que es lo que le llega a todos ustedes Porque lo que hacemos es pensando en todos ustedes Queridos televidentes para que se sientan cómodos Con nuestra programación y ahí estaba Travesura Nicky Jan grabada en Medellín Excelente modelo y que me hice el carro Es el que dice José Luis que va a comprar más adelante Mejor dicho Ahí si es cierto que no lo vemos a ver por acá Pero bacano, bacano ese video musical Muy linda la modelo, pelinera como nos gusta Así que pues Recuerden que este fin de semana estamos en la fiesta De Campo Alegre Hombre, que buena programación la que tiene Campo Alegre Ni más ni menos que Héctor Candelo Es vocalista de la Bronco de Venezuela Imagínese, buena programación que tiene la administración municipal Lastimosamente no se acuerda de los jóvenes Ni de los medios que hacemos televisión Aquí en el municipio de Andalucía Pero bueno, es importante que piense también en la En la gente, en lo que la gente se puede gozar Se puede divertir, así que Eso también es válido Y bueno, contándoles también el fin de semana Estamos, gracias a Dios Papito Dios, tenemos trabajito Porque en Bogotá se presenta Luisito Carrión Y por supuesto, la exclusiva la tendrán ustedes Solo aquí en el canal 2T Andaluz Y demás crossover, ese servidor Tavo Barco, quien les trae las mejores notas Los mejores videos musicales Y vamos a perder esos grandes artistas Que visitan diferentes partes del centro Del Valle del Cauqui, por supuesto Seando que estamos cerquita Ahí estaremos con nuestro lente El canal 2T Andaluz Bueno, y hablando de salsa Les digo que Lo dejo con el ritmo que tiene pegado a Colombia Y al mundo entero Que es la salsa choque Así que los bayunos esta vez Golpeando fuertísimo con el salsa choque Es el tema de moda Debido a la selección Colombia A las celebraciones de nuestro goleador James Rodríguez Como fue el Rastastash Y bueno, hombre Aquí está, salsa choque Tuka tuca de Joel Mosquera Para todos ustedes Bueno, I'm gonna bust this And do this, I'm serious Yeah Science Yeah And straight to York City Soy mala Coge, lleva Coge, lleva Oye Coge, lleva Oye, CM Y regota La combinación que brota Yo que en Bosquera Coge, lleva Oye, como dice Ay, qué rico, qué rico suena Este ritmo, taca tu puta Ya está sonando y la pista llena Y aquí la gente no para de juzar Y es que esto suena sabroso Cuesta un bajo bien pegajoso Hasta que termine me la gozo Coge, coge y lleva Deja que este ritmo te lleve y ya Deja que lo malo se vaya y ya Deja que tu cuerpo se mueva y ya Y como dice ese coro Taca tu puta Deja que este ritmo te lleve y ya Deja que lo malo se vaya y ya Deja que tu cuerpo se mueva y ya Como dice ese coro Taca tu puta Taca tu puta Y yo no paro de bailar Taca tu puta Y esto suena sabroso Taca tu puta Y yo me lo voy a gozar Taca tu puta Taca tu puta Ay, taca, taca tu puta Y escucha como suena Taca tu puta Y todo el mundo lo va a cantar Taca tu puta Deja que este ritmo te lleve y ya Deja que lo malo se vaya y ya Deja que tu cuerpo se mueva y ya Y como dice ese coro Taca tu puta Deja que este ritmo te lleve y ya Deja que lo malo se vaya y ya Deja que tu cuerpo se mueva y ya Y como dice ese coro Taca tu puta Y todo el mundo bailando salsa choque Ya ... yo en mosqueras Cójalo, llévelo, regalo, cogelo Cócalo, llévelo, regalo, cogelo Deja lo que suene ese MRJ ya tu sabes No me cierre la puerta que salí sin llave Saque su campana, su cuiro, su clave Que en mi casa es el desorden cuando aquí la rumba acabe Todo el mundo bailando el ritmo de moda Esta es pura santo urbana, nos metimos con toda Y seguimos haciendo música bacana Esto es lo que más se escucha todos los fines de semana Y que todo el mundo saque su campana Ya, 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 ya Y todo el mundo bailando salsa choque Ya, 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 ya que lo hacemos. A la primera infancia, tanatopraxia, logística, mercadeo y ventas. Realizamos diplomados en gerencia estratégica y gerencia de proyectos. Contamos con laboratorios. Matriculate ya. Cursos cortos en marketing estratégico, plan de marketing, coaching, neuromarketing, servicio al cliente, gestión administrativa, contabilidad. Todo con los mejores docentes. No pierdas esta gran oportunidad. Animate. Estás viendo más Crossover por el Canal 2 de Viendaluz. Ahí estaba pues la salsa choque después de esta pequeña pausa comercial de Valle para Colombia y de Colombia para el mundo. Están contagiaditos ahí pegaditos con la salsa choque, la salsa urbana hecha aquí en Cali, en el Valle del Cauca. Así que no miren que no tienen ganas de bailar en casita porque se les da esas ganas de mover los hombros, la cintura. Y por supuesto, esa pompis que nos gusta que las mujeres vean y quietale a esa pelinegra que bailó ahí. Uy, excelente, ¿no? Como dice nuestro director, pelimona, pelinegra mata pelimona. Así que hermosas esas pelinegras. Oiga. Recuerda el Politécnico San Mateo ubicados en Bugavalle. Un saludo muy especial para todos mis compañeros de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial Número 9. Ahí en el Politécnico San Mateo, que se pertenecerá a este grande plantel, a esta grande, grande locación, como lo es el Politécnico San Mateo, encabezada de la autora María del Socorro. Y que nos da la oportunidad al Canal 2 TV Andaluz de avanzar, de seguir surgiendo en el medio audiovisual. Así que un saludo muy especial, agradecimientos para todos ellos. Un saludo para todos los televidentes. Gracias a ustedes programar nuestras canciones, nuestros videos musicales y les tengo una super noticia. Así que para la próxima semana tendremos el conteo de los cinco videos más sonados en la semana. A través de eso se hace gracias a Canal 2 TV Andaluz y a Mundo 88.9 en la ciudad de Tuluá, la emisora radial del municipio de Tuluá. Quien se une al Canal 2 TV Andaluz y a Más Closor. Así que espero muy prontico los cinco más sonados a través del Canal 2 TV Andaluz y de Mundo 88.9 para todos ustedes. Hombre, y contentos estrenando a fondo como ustedes lo pueden ver. Para que sepan y entiendan que el Canal 2 TV Andaluz y de Más Closor con las uñas. Pero ahí llegamos lejos. Ahí estamos con los grandes artistas como Lleña Huidal, Matandi Rivera, Grupo Nietzsche. Hay muchos más que nos faltan por traerles a ustedes las mejores notas. Y oiga, hablando de fiestas, músicas y videos. Los dejo con un video musical. Lo hace Héctor Candelo, es vocalista de la Bronco de Venezuela. Quien ha estado ya como solista, se inició como solista y recorre las diferentes ciudades nacionales e internacionales. Interprendiendo los temas con la Bronco de Venezuela. Pues ya que es su voz, entonces eso le da derecho para cantarlas. Y estará este fin de semana en Campo Alegre, vereda del municipio de Andalucía. Presentándose en estas fiestas del campesino en la vereda Campo Alegre. Aquí está, ella se fue, lo hace Héctor Candelo de la Bronco de Venezuela. Estás viendo más Crossover por el Canal 2 de Viendaluz. Crossover por el Canal 2 de Viendaluz. Y a la vieja, papá, de los vestidos. Con el más delicioso licor, que puede existir bajo el sol. Somos al barco, al convivencia de Alcazada. Y yo estaba deseando, por tanto tiempo en este momento, que no sabía decirte con palabras, cuando te quiero. Música Después de tanto tiempo, justifica el insomnio de un mes Y mejor siempre tú lo sé, que no vale que al final somos tal para cual y todo va Veneno para los contentes de amor, que pone a rojo vivo el corazón Juntos, en un acerc de lujo, enamorándonos Veneno para los contentes de amor, que pone a rojo vivo el corazón Con nosotros la felicidad Música Veneno para los contentes de amor, que pone a rojo vivo el corazón Y juntamos nuestros cuerpos, y los dos amanecimos Veneno para los contentes de amor, que pone a rojo vivo el corazón Con nosotros la felicidad Música Música Estás viendo Más Crossover Y retornamos aquí en Más Crossover Con ese humilde servidor Tavo Los puedan encontrar en Facebook como Tavo Barco de Serra Ahí estaré para que dejen sus mensajes Con gusto aquí los saludaremos a través del canal 2T Andaluz Aquí pinchado estrenando Tavo Y que nuestro director por fin se acordó de Tavo y le trajo un regalito No mentira, no me toquedarlo acá y verá que me persigue Mejor dicho, así que Y bueno, sigue otro tema que me gusta mucho Porque es bachatica, es de aventura Romeo Santos Llama Romeo y Julieta Este tema habla de mujeres que son orgullosas Y que por hombre, por ese orgullo Dejan dañar relaciones Igual los hombres Entonces, pero después de esta pequeña pausa comercial Se los dejo aquí, solo aquí en el canal 2T Andaluz Una solución suena así Pero cuando se integran todas las soluciones que Servientrega ha creado para usted Suenan así Servientrega Multisoluciones Documentos, mercancías, empaques, giros, pagos, recargas Múltiples soluciones Servientrega Centro de Soluciones Servientrega Centro de Atención Efecto y Punto de Pago Ofrece sus pagos de servicios públicos Venta de catálogos, giros nacionales e internacionales Venta de SOAP Envío de mensajería por Servientrega A nivel nacional e internacional Nuestras oficinas Búgala Grande Calle Quinta con Carrera Sexta Esquina Antiguo Edificio Rafael Arias Teléfono 226-5802 Andalucía Calle 13368 Parque Principal Teléfono 226-3204 Servientrega Centro de Soluciones Politécnico San Mateo Nuestro éxito Compartir tu futuro Ofrecemos Educación por ciclos Para jóvenes Y adultos Contamos Con programas técnico-laborales Por competencias en Auxiliar en enfermería Tránsito, transporte y seguridad vial Investigación judicial Atención a la primera infancia Tanatopraxia Logística Mercadeo y ventas Realizamos diplomados en Gerencia estratégica Y gerencia de proyectos Contamos con laboratorios Matriculate ya Cursos cortos en Marketing estratégico Plan de marketing Coaching Neuromarketing Servicio al cliente Gestión administrativa Contabilidad Todo con los mejores docentes No pierdas esta gran oportunidad Animate Ahora en el Valle Vístete bien con Todo Cuex Ropa con estilo de elegancia Para damas, caballeros y niños Ropa de fábrica con calidad Ubícanos en la carrera cuarta Número 1471 Teléfono 223-5165 En Andalucía Valle El mejor estilo Para esta temporada Invitamos a todos los Vallejaucanos A que visiten a Todo Cuex Andalucía Porque allí encontrarás La mejor ropa La temporada A los mejores precios Las mejores prendas En Todo Cuex Andalucía Visita Andalucía Estás viendo Más Crossover Por el Canal 2 TV Andaluz Consultorio dental Denti Alvis En Andalucía Endodoncia Exodoncia Y ortodoncia Doctor Marcelo Técnico dental Restauración en fotocurado Trabajos fijos y removibles Coronas en metal Porcelana Estructuras metálicas En pasta acrílica Y en vanplas Estamos ubicados En la carrera sexta Número 1315 Barrio El Centro En Andalucía Llámenos 311-626-4442 Tenemos productos Para desinfectar Los implementos Odontológicos Ah Y aproveche Equipo odontológico Completo a la venta Llámenos ya 311-626-4442 Consultorio dental Denti Alvis En Andalucía Los espera Scrawl Fotografía y diseño gráfico Policia en todos los estilos Tarjetas Volantes Afiches y pendones En todos los tamaños Estamos ubicados En la carrera cuarta Número 1451 Info Al 226-3547 O al 320-650-0118 Scrawl Lo mejor en fotografía y diseño En Andalucía Valle Compra, venta, la plata Compramos compacto de retroventas Joyas, oro y plata Se reciben abonos a los contratos Compra, venta, la plata Electrodomésticos Motos Seriedad Responsabilidad Y cumplimiento Los mejores avalúos Participa en la rifa mensual de 250 mil pesos Reclama tu boleta Visítanos en la calle 12, número 628 Teléfono 223-5191 Compra, venta, la plata Está afiliado a Fenacoven Federación de Almacenes de Compraventas En Andalucía En Andalucía Valle Consultorio Dental Denti Alvis En Andalucía Endodoncia Exodoncia Y Ortodoncia Doctor Marcelo Técnico Dental Restauración en fotocurado Trabajos fijos y removibles Coronas en metal Porcelana Estructuras metálicas En pasta Acrílica Y en vanplas Estamos ubicados En la carrera 6 Número 1315 Barrio El Centro En Andalucía Llámenos 311-626-4442 Tenemos productos Para desinfectar Los implementos odontológicos Ah, y aproveche Equipo odontológico Completo a la venta Llámenos ya 311-626-4442 Consultorio Dental Denti Alvis En Andalucía Los espera Estás viendo Más Crossover Por el Canal 2 TV Andaluz Y retornamos después de esta pequeña pausa comercial Con todos ustedes aquí a través de más Crossover Y a través del Canal 2 TV Andaluz Como les venía contando La próxima semana Esperen El conteo de los 5 videos Más sonados de la semana Esto es posible gracias a Canal 2 TV Andaluz Y por supuesto Amundo 88.9 Gracias por la oportunidad de aliarnos con esta grande emisora del municipio de Tuluá A través del 88.9 El Canal 2 TV Andaluz Estaremos con todos ustedes a través de las 5 canciones más sonadas de la semana Gracias a Dios se dio esta oportunidad Así que espero la Les guste Eso es pensando solo en ustedes Para que ustedes se sientan bien Con el programa Más Crossover El Canal 2 TV Andaluz Y a la parrilla que le tenemos para todos ustedes Esta primera programación Y esperen muy pronto La nota de Lucito Carrión El próximo sábado En Búgala Grande En el Coliseo Héctor Daniel Lucecho Un saludo para Francisco Julián Martínez Quien apenas se levanta hasta ahora Un saludo muy especial para él Para Silpana Un saludo también para ella Quien está pegadita ahí en casita Viéndonos Y hablando de Más Crossover De los mejores videos musicales Como les venía contando Esta linda historia de Romeo y Julieta Quien la hace aventura En la voz de Romeo Santos Es para aquellas personas que somos orgullosos Porque me considero orgulloso Y como hombre Las mujeres más aún Y pierden amores Por ahí una amiga mía Que estoy mirando No voy a decir quien es Que se manda un orgullecito Pero bueno Un saludo para Jerly Feijó También hasta ahora la tarde Aquí en el canal 2 TV Andaluz Más Crossover Esta tarde calurosa Hombre se reciben limonaditas Gaseositas Juguitos Todo lo que nos quieran traer Estamos sequitos Tenemos la hora como una volver Así que Hombre todo eso será Bien recibido aquí En el canal En el canal 2 TV Andaluz Porque este calor Nos tiene Ahogaditos Así que Hombre Acuérdense el presentador De Tavo Que en esta hora Está con Un aseo horrible Así que Saludo para todos Aquellos que en esta hora Amplifican La señal del canal 2 TV Andaluz Recuerde que Tenemos muchas sorpresas Más adelante Porque El canal 2 TV Andaluz Se va a dar un giro De 180 grados Para todos ustedes Porque esto es Pensando en toda la comunidad Del municipio de Andalucía En toda la gente Que disfruta De nuestra señal Ahora si Los dejo con Romeo y Julieta Esta historia de amor Que en la canta Romeo Santos Cuando estuvo con Aventura Aquí está Para todos ustedes Espero les guste Politécnico San Mateo Nuestro éxito Compartir tu futuro Ofrecemos Educación por ciclos Para jóvenes Y adultos Contamos Con programas técnico-laborales Por competencias En Auxiliar en enfermería Tránsito, transporte Y seguridad vial Investigación judicial Atención a la primera infancia Tanatopraxia Logística Mercadeo y ventas Realizamos diplomados en Gerencia estratégica Y gerencia de proyectos Contamos con laboratorios Matriculate ya Cursos cortos en Marketing estratégico Plan de marketing Coaching Neuromarketing Servicio al cliente Gestión administrativa Contabilidad Todo con los mejores docentes No pierdas esta gran oportunidad Animate Puede ser ahora Una de mis favoritas canciones O mi favorita canción Esta canción Se la dedico A las mujeres hipócritas Se ofenden ellas Se ofenden Y la verdad Let me explain A esas mujeres que Quizá te aman Pero por ego Por orgullo No te lo dicen They may have Their own personal reason Cada ocasión Que usted pueda decirle Esto va para todos Cada ocasión Que usted pueda decirle A su pareja Que lo quiere Que lo ama Do it You don't know If he's gonna come back Or if she's gonna come back I have the perfect moment Cuando su mujer se vaya Por la mañana a trabajar And she's walking And she's walking Out the door Y está caminando Y está caminando Baby, baby Come here, come here, baby Baby, come here I gotta tell you something Baby I love you Special Explícame por qué Hablas hoy No me miras la cara Será que no quieres Que note Que sigues enamorada Tus ojos Te muestran Pasión Y falsos Sentimientos Por el hecho De tu rechazarme Mientras te mueres Por dentro Sabes bien Que no puedes olvidarme Mucho menos Engañarme Y todavía No ha nacido Otro hombre Que puede enamorarte Si antes De inventarse El amor Ella ya Te estaba amando Ni el amor De Romeo Y Julieta Te voy a hacer Sincero Y confieso No te miento Te extraño Y a pesar Que transcurrió Tanto tiempo O guardo Tu retrato A lo dicho Y a dónde Conmigo No podrás Te conozco De más Porque todavía Me amas ¿Cómo dice? Ni otra cosa Y te alegre Están La tiro Lo que por mí sientes muy dispuesta a vencer Incluso dice que me odias y que el amor Mira a mis ojos, me dicen que a ti no te amas Y entonces si notaré más canciones no diré más palabras Disimulas al decir que no me amas, que se fue en el pasado Pero el amor no se puede borrar, siempre queda grabado En tu diario se conserva la historia de dos enamorados Las novelas y poesías y amor las viví a tu lado Ay, recuerda cuando empecé a mujer en aquella palmonada Y cuando te cantaba con mi guitarra y luego tú me besabas Ay, ya no te hagas de ser araña sabiendo que me amas Arriba, arriba ¿Y a dónde iré ese? Te pregunto a cada instante Margaría, margaría Yo sé que yo fallé, pero tu lujo y tu altitud me impide recorrer Dice Llega a sentir amor Ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Tú todavía me amas Dice Más crossover Artistas Géneros Y mucha música Solo aquí en más crossover Por el canal 2 de Bien de Luz Y bueno, ahí estaba Romeo Santos El hombre vocalista de aventura Con esta linda canción Romeo y Julieta Como lo decía él Mujeres por ego, por orgullo No dejan recuperar cierta relación Así que ojalá pudieran dejar ese orgullo, ese ego Para que puedan ser felices Y hombre, un consejo para las mujeres De gratis Como dice Héctor Laó Hombre Dejen esos celos Que no llevan a ninguna parte Porque por celos Acaban muchas relaciones Así que un consejo Y de gratis Así que espero lo tengan en cuenta Porque nosotros somos juiciosos Yo sé que ustedes dicen Pero es que son los perros Pero no, mentira Nosotros somos muy juiciosos Y ustedes que se imaginan Sus películas Sus escrituras Así que Hombre Dejemos esos celos a un lado Para que la relación progrese Y no por orgullo Tenga que estarle rogando Muchas veces Dejar a la persona que tanto amamos O que nos quieren Así que Ahí está pues Para que estemos pendientes De esto Y bueno ¿Qué tal? Llegó el sentimiento Vallenato Como lo dice el colega John Álvarez De Mundo 88.9 Así que Esto se llama Full enamorado Pero primero Déjenme decirles Que esta canción Es que esta canción Va dedicada para Adriana Aquí A través del canal Dos TV Andaluz Y demás Crossover Una linda canción Una linda letra Como lo tiene acostumbrado La gente de la costa norte Del Caribe colombiano Con su acordeón Su caja Su huacharaca Y hombre Por supuesto No puede faltar Aquí en el canal Dos TV Andaluz Un saludo Para la gente Que está A esta hora conectadita En el Face Y quienes dejan Sus saludos Ahí Y sus me gusta Las fotos Y publicaciones Que hacemos A través de este medio Como lo es El canal Dos TV Andaluz Apreciando las redes sociales Para estar más conectado Con todos ustedes Un saludo Para el teniente De la policía Que no puede faltar Aquí en el canal Dos TV Andaluz Porque es el hombre Encargado de la seguridad Del municipio de Andaluz Y también hay pegadito Con la programación Del canal Dos TV Andaluz Así que un saludo Muy especial para él Para la doctora Rubía La sala Secretaria del gobierno De la alcaldía Municipal de Andaluz Doctora Un saludo muy especial Para usted Se lo merece Porque es una persona Colaboradora De este municipio Así que Un saludo para usted Y esta canción Full enamorado Se la dejo aquí En más crossover A través del canal Dos TV Andaluz Pero con el patrocinio De Politécnico San Mateo Ubicados en Bugavalle Calle 11 Número 637 Ahí para que inicie Su etapa laboral Recuerde que es el patrocinador De este gran programa Como lo es más crossover Así que esta canción Suena Full enamorado En la voz de Eber Basga Gracias a Politécnico San Mateo Aquí está para todos ustedes Apareces en mi vida Como una señal de Dios En el juego del destino Como mi premio mayor Y a lo largo del camino Cada vez más convencido Espere yo Y he llegado Para darte De mi vida Lo mejor Lo que sueñas Lo que anhelas Aquí está en mi corazón Yo sé que valdrá la pena No lo dudes Nunca temas Por favor Si me dices que sí Será tan ajena al dolor Saldrás a decirle a tus padres Que al fin encontraste El hombre de tu vida Quiero que sea por mí Que sientas en ti una ilusión Que siempre está en tu pensamiento Mi nombre Y por cierto Te pongas rojita Dime ya Que esperes más Para darme tu amor Oye Chiquita Entiende que estoy full enamorado Oye Bonita Quisiera estar por siempre a tu lado No te imaginas Las cosas tan bonitas Que esperan por los dos Tú me fascinas Me encantas Me dominas Me cautivas Me enloqueces De mi amor Oye Chiquita Entiende que estoy full enamorado Oye Bonita Quisiera estar por siempre a tu lado ¡Gracias! 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 Y aquí te canta Eber Margas Con sentimiento No es tan fácil comenzar de cero en una relación Sé que dudas, sé que temes y preguntas quién soy yo Soy tu loco enamorado Soy tu loco enamorado Quien te tiene aquí guardado tanto amor El deseo de estar contigo sin finito ya lo ves Lo imposible para mí no existe si es por ti mujer Si te vas a otro planeta donde sea no me interesa ahí estaré Si me dices que sí Si me dices que sí Podré terminar mi canción Podré dibujarme contento en el sueño que tengo de estar en tu vida Quiero entregarme a ti Pedirle a mi Dios por loco Para que al final sea tu tiempo Que engañe a mi tiempo y te tenga cerquita Dime ya que esperes más para darme tu amor Oye chiquita entiende que estoy enamorado Oye bonita quisiera estar por siempre a tu lado No te imaginas las cosas tan bonitas que esperan por los dos Tú me fascinas me encantas, me dominas, me cautivas, me enloquece, mi amor Oye chiquita entiende que estoy full enamorado Oye bonita quisiera estar por siempre a tu lado Estás viendo más Crossover por el Canal 2 de Viendaluz Comenzó siendo análoga Se convirtió en digital También se movió a la red Llegó hasta los dispositivos móviles Y ahora hace parte de tu vida La tele siempre será tuya Televisión colombiana 60 años Ahí estaba full enamorado Lo hace Eber Vargas El hombre de la Costa Norte Es vocalista de los gigantes del Vallenato Solo aquí suena a través del Canal 2 TV Andaluz Y más Crossover Con el patrocinio del Politécnico San Mateo Y bueno La televisión colombiana está cumpliendo 60 años Como lo decía ahí el comercial Empezó análoga Así que vamos avanzando más y más en la televisión colombiana Esperamos que sea para el bien de todos los colombianos Y feliz por los 60 años de la televisión colombiana Que en cada día mejora más Con su alta definición Calidad e imagen para todos los colombianos Así que 60 años Son 60 años para la televisión colombiana Así que felicidad después Y esperamos mejorar mucho más Para todos ustedes Nuestros televidentes Porque son ustedes Todo se hace pensando en los televidentes De la televisión nacional Y por supuesto los medios Estamos para eso Para mejorar la calidad e imagen De nuestros programas De nuestros televisores Así que bueno 60 años para la televisión colombiana Y aquí en el canal de Usted Andaluz Le hacemos ese gran reconocimiento Resaltamos ese valor de la televisión colombiana Y bueno Sigue otro video musical Porque esto lo hace Pipe Calderón con Vela Pero esta vez no van a escuchar a Pipe Calderón En reggaetón En reggaetón romántico Que no se han acostumbrado No Esta vez suena en merengue Porque esta chica Vela Paisita de Medellín Con 25 años de edad Es una DJ Muy reconocida en Antioquia Y hombre La escuchó Pipe Calderón cantando Ya tiene varios discos como solista Pero le dijo Hombre Vela Hagamos esta canción a dúo Y ella dice Oye pero tú cantas reggaetón Y yo canto merengue Y le dijo No importa La hacemos en la versión Que se te acomode a ti Como tú quieras Y hombre Hermosa canción Hermosa letra Linda Paisa DJ Vela Así que está para todos ustedes Solo quiero amarte Lo hace Vela y Pipe Calderón Solo aquí en Más Crossover Estás viendo Más Crossover Por el Canal 2 De Viendaluz Vela y Pipe Calderón Cuando estoy contigo se detiene el tiempo Se acaban mis penas y mi sufrimiento Nada es más hermoso que este sentimiento Que tengo yo por ti, que tengo yo por ti Y me pierdo en tu mirada, nena Vivo las estrellas y la luna llena Entraremos nuestros sueños en la arena Hasta el amanecer, hasta el amanecer Hasta el amanecer Se alerce el corazón y por ti perdón la razón Sabes que me enamoras con tu movimiento Cuando bailes tú eres mi luz Mira que te apoderas tú de cada parte de mi cuerpo Solo tengo estos ojos para mirarte Solo tengo manos para darte Solo tengo estos labios para besarte Ven aquí que solo quiero amarte Ay pipe, solo quiero amarte Ay mami Que solo quiero amarte Y es que ya no pienso ni en las palabras Yo tampoco Porque contigo nunca se me acaba La manera de decirte que me tienes Vuelto loco por ti, vuelto loco por ti Y si me paraliza tu sonrisa No importa porque con ti no hay prisa No existe nadie como tú en mi vida Me muero por tu amor Me muero por tu amor Me muero por tu amor Se alerce el corazón y por ti perdón la razón Sabes que me enamoras con tu movimiento Cuando bailes tú eres mi luz Mira que te moverás tú de cada La parte de mi cuerpo Solo tengo estos ojos para mirarte Solo tengo manos para darte Solo tengo estos labios para besarte Ven aquí que solo quiero amarte Y tú sabes que mi amor por ti no tiene comparación Es una obsesión con todo el corazón Venecido por el cielo y nadie nos separa Por eso este cariño con nada se compara Baby, nunca se me acaba Esto es eterno No tiene precio Con vela y pipe El amor más tierno, baby Se alerce el corazón y por ti perdón la razón Sabes que me enamoras con tu movimiento Cuando bailes tú eres mi luz Mira que te moverás tú de cada De cada parte de mi cuerpo Solo tengo estos ojos para mirarte Solo tengo manos para darte Solo tengo estos labios para besarte Ven aquí que solo quiero amarte Y pecanero Solo quiero amarte Solo quiero amarte Solo quiero amarte Solo quiero amarte Estás viendo más crossover Por el canal 2 TV Andaluz Politécnico San Mateo Nuestro éxito Compartir tu futuro Ofrecemos Educación por ciclos Para jóvenes Y adultos Contamos Con programas técnico-laborales Por competencias en Auxiliar en enfermería Transito, transporte y seguridad vial Investigación judicial Atención a la primera infancia Tanatopraxia Logística Mercadeo y ventas Realizamos diplomados en Gerencia estratégica Y gerencia de proyectos Contamos con laboratorios Matriculate ya Cursos cortos en Marketing estratégico Plan de marketing Coaching Neuromarketing Servicio al cliente Gestión administrativa Contabilidad Todo con los mejores docentes No pierdas esta gran oportunidad Animate Una solución suena así Pero cuando se integran Todas las soluciones Que Servientrega ha creado Para usted Suenan así Servientrega Multisoluciones Documentos Mercancías Enpaques Giros Pagos Recargas Múltiples soluciones Servientrega Centro de soluciones Giros Pagos Recargas Perfecto Servientrega Centro de atención Efecto y punto de pago Ofrece sus pagos De servicios públicos Venta de catálogos Giros nacionales E internacionales Venta de SOAP Envío de mensajería Por Servientrega A nivel nacional E internacional Nuestras oficinas Búgala Grande Calle Quinta Con carrera sexta Esquina Antiguo edificio Rafael Arias Teléfono 226 5802 Andalucía Calle 13 368 Parque principal Teléfono 226 3204 Ahora en el valle Vístete bien Con todo Cuex Ropa con estilo De elegancia Para damas Caballeros Y niños Ropa de fábrica Con calidad Ubícanos en la carrera Cuarta Número 14 71 Teléfono 223 51 65 En Andalucía Vaya el mejor estilo Para esta temporada Invitamos a todos los Vallecaucanos A que visiten a Todo Cuex Andalucía Porque allí encontrarán La mejor ropa La temporada A los mejores precios Las mejores prendas En Todo Cuex Andalucía Visita Andalucía Compraventa la plata Compramos compacto De retroventas Joyas Oro Y plata Se reciben abonos A los contratos Compraventa la plata Electrodomésticos Motos Seriedad Responsabilidad Y cumplimiento Los mejores avalúos Participa En la rifa mensual De 250 mil pesos Reclama tu boleta Visítanos En la calle 12 Número 628 Teléfono 223 51 21 Compraventa la plata Está afiliado A FENACOVE Federación de almacenes De compraventas En Andalucía Valle Consultorio dental Denti Alvis En Andalucía Endodoncia Exodoncia Y ortodoncia Doctor Marcelo Técnico dental Restauración en fotocurado Trabajos fijos Y removibles Coronas en metal Porcelana Estructuras metálicas En pasta Acrílica Y en vanplas Estamos ubicados En la carrera sexta Número 1315 Barrio El Centro En Andalucía Llámenos 311-626-4442 Tenemos productos Para desinfectar Los implementos Odontológicos Ah Y aproveche Equipo odontológico Completo a la venta Llámenos ya 311-626-4442 Consultorio dental Denti Alvis En Andalucía Los espera Scrawl Fotografía Y diseño gráfico Publiciando los estilos Tarjetas Volantes Afiches Y pendones En todos los tamaños Estamos ubicados En la carrera cuarta Número 1451 Info Al 226-3547 O al 320-650-0118 Scrawl Lo mejor en fotografía y diseño En Andalucía Valle Más crossover Artistas Géneros Y mucha música Solo aquí En Más crossover Por el canal 2 De Bien de Luz Y retornamos aquí En Más crossover A través del canal 2 Esteve Andaluz Y después de esta pequeña Pausa comercial Pausa de interés Social para todos ustedes Como para que Ténganse sus cosas Y como compraventa La plata Servientrega Y por supuesto Politécnico San Mateo Que es el gran patrocinador De este gran programa Como lo es Más crossover Agradecimientos a la Autora María del Socorro Con la oportunidad Brindada al canal 2 Esteve Andaluz Y por supuesto Aquí tienen las puertas abiertas Para la diferente Publicidad Para el Instituto Politécnico San Mateo Ya que soy estudiante De allá Regresado del Politécnico San Mateo Así que se los recomiendo A ojos cerrados Para que Inicien En el mundo laboral Con la mejor preparación Con los mejores docentes Solo ahí En Politécnico San Mateo Que es nuestro gran patrocinador En esta tarde de hoy Y en este programa Tan especial Hecho para todos ustedes Y bueno Ahí estaba Bela y Pipe Calderón Esta DJ Paisita Antioqueña Muy reconocida A nivel de Antioquia Y por supuesto A nivel nacional Quien hace este Versión merengue Con Pipe Calderón Nosotros tenemos acostumbrados Que Pipe nos Da sus canciones Sus letras románticas En versión reggaetón Así que esta vez Lo que voy a esta partita No señor Vamos a cantar merengue Vamos a ver como nos viene Le salió muy bien Así que Solo quiero amar Te lo pueden solicitar Y los videos Que ustedes quieran solicitar Así como lo están haciendo Con más curiosos Será el 223-56-14 Por supuesto A través del Facebook Se encuentran como Tavo Barco Becerra O José Luis Martínez Zamora O la diferente Página de Facebook Como lo estén Los film producciones Ahí nos encuentra En Facebook Para que nos dejen Sus mensajes Un saludo de cumpleaños Saludos especial Los que están pidiendo Perdón de rodillas Hombre Aquí está El canal 2 Tigan darlos Para que se declare El que los perdone Aquí está 223-56-14 O si no quieren Escucharla Bueno Ahí están las redes sociales Para que se comuniquen Con nuestro programa Oigan Y se acabó El tiempo Todo tiene su final Se acabó Más Crossover Pero los espero La próxima semana Con los mejores Videos musicales Artistas preferidos Solo aquí En el canal 2 TV Andaluz Y de Más Crossover Hecho para ustedes 3 de la tarde Puntualito Recuerden que la próxima semana Arrancamos con las 5 más sonadas Hombre Y solo aquí Más Crossover Y a través de Mundo 88.9 Esta unión que se hace Pensando En ustedes En lo que ustedes Quieren ver Lo que solicitan Solo aquí En nuestro canal Que está Para todos ustedes Lastimosamente No tenemos los recursos Necesarios Pero Hombre Quisiéramos estar Con muchos más artistas Estar En diferentes partes Del país Y dando grandes artistas Para que Darles esta nota De interés Para ustedes Para que Explicarles Darles Cómo se hace Televisión Porque ustedes Son nuestra Razón De ser Ustedes Como televidente Y hombre Agradecido Con todos ustedes Por esta tarde Que me brindan De estar pendiente Ahí pegadito Atrás de su pantalla De su televisor Viendo más Procedores De su nombre servidor Mi nombre es Tau Los dejo Hasta una próxima oportunidad Pero Oiga Los dejo Con el rey Del chupe Chupe Yonales Castaño Esta canción Es Amigos con Derecho Aquí está Para todos ustedes Chao Chao Hasta una próxima oportunidad Hola soy el rey Del chupe Yonales Castaño Quiero invitar a toda mi gente Del canal 2TV Andaluz A que pidan todos mis videos Aquí en este gran canal Y que me traigan más Guaro Guaro Y a beber Conmigo tú solamente Puedes tener pasión Pa' que te digo Que me enamoro Si eso es mentira Estás tan bella Y haces volar Mi imaginación Como será Una noche contigo Ya escondida Sin compromisos Y sin afanes Sin condición Podríamos probar A ver qué pasa Los dos En una simple relación Amigos con derechos Y cada quien Para su casa Los dos En una simple relación Amigos con derechos Y cada quien Para su casa Y cuando los dos Nos hagamos falta Y tengamos más ganas De estar juntos Solamente salimos Un ratico Y después cada quien Coge su rumbo Solamente salimos Un ratico Y después cada quien De su rumbo Sentimientos Yonales Ya me ven Conmigo Conmigo tú vas a descubrir Lo que es la pasión Atrévete y escápate conmigo Yo solo espero Yo solo espero que tú A mí no me digas Que no Son tantas Las cosas ricas Que quiero hacer Contigo Sin compromisos Y sin afanes Sin condición Podríamos Probar A ver qué pasa Los dos En una simple relación Amigos con derechos Y cada quien Para su casa Los dos En una simple relación Amigos con derechos Y cada quien Para su casa Y cuando los dos Nos hagamos falta Y tengamos más ganas De estar juntos Solamente salimos Un ratico Y después cada quien Coge su rumbo Solamente salimos Un ratico Y después cada quien Coge su rumbo Politécnico San Mateo Nuestro éxito Compartir tu futuro Ofrecemos Educación por ciclos Para jóvenes Y adultos Contamos Con programas técnico-laborales Por competencias en Auxiliar en enfermería Tránsito, transporte Y seguridad vial Investigación judicial Atención a la primera infancia Tanatopraxia Logística Mercadeo y ventas Realizamos diplomados en Gerencia estratégica Y gerencia de proyectos Contamos con laboratorios Matriculate ya Matriculate ya Cursos cortos en Marketing estratégico Plan de marketing Coaching Neuromarketing Servicio al cliente Gestión administrativa Contabilidad Todo con los mejores docentes No pierdas esta gran oportunidad Animate Respondencia Sabio ¿Qué pasa? air Cuatro Coaching jetzt tired con la Tres ây